No, ya la nadie, ya la mía. Chiquillo, ha llegado su momento especial. Sí, porque ha llegado el momento de los fails aquí en AsiZo. Muy bien. ¿Qué son los fails? Vamos a partir. ¿Qué son los fails? Ya, no, la verdad es que no te puedo contar porque ya deberían saberlo. Aquí toda la gente en su casa ya lo sabe, así que vamos con el primer video. Porque tiene que tener mucho ojo. Cuando uno de repente quiere jugar en un árbol, porque se puede jugar de muchas maneras, pero este chico se quiere dar una voltereta y eso no lo puede hacer cualquier persona. Y se raspó la cara. ¿Sabes lo que pasa? Otra vez. Nosotros no le mostramos el raspado de aquí. Rápido otra vez, hay que verlo. Necesitamos verlo otra vez porque este raspado de acá no lo vimos. ¿Dónde estuvo el error? Sí, porque era... Vizó las raíces. No, yo creo que le puso las raíces. ¿Se refueló? No, y se rampilló la cara. No, y se pegó, se la rancó. Mira, mira, mira. Lo había hecho perfecto. Ah, se rampilló todo. Se la rebaja. El pasto mojado. Sí, el pasto mojado. Ahí ya va bien, ahí ya va bien. Entonces está tu hermano chico de repente diciéndote, oye, pásame por arriba del skate y me saltaba y ya, pues. Le pidió eso a su hermano, pero... No, pero Javier acá le estáis mostrando el cabro chiquito. A mí eso no resiste. ¡No! Ya, pásame por ahí. ¡Oh! Se soltó el skate. ¡No! El hermano pasó, pero no es el skate. Pero él, miñito, se lo pedía. Por favor, no es el skate. Ay, qué pasa. Sí, ya, te voy a saltar por arriba, pero ahí pasó. Oye, le pegó el de mi país. Oye, el tercero se llama Voltereta Fail. Coja mucho. Atención, atención. La verdad es que no pude describirle el video porque la verdad no sabemos lo que él trata de hacer. No, yo creo que era... Queremos verlo de nuevo porque la verdad es que estamos medio confundidos. Mira, terminó agachado. Lo hace que flexió las piernas. Se quise tirar un impulso y después dar un mortal patrón en el centro. Pero por eso flexionó las piernas. No, eso no. Atención porque este fail es lejos del mejor fail de todos. A ver, mucha atención porque este es un video de básquetbol. Es un partido de básquetbol. Una final. Los blancos que van a ver son los locales. Y pensaron que habían ganado, pero no se dieron cuenta que no habían ganado todavía porque encestaron una pelota. Por favor, miren el video porque se van a morir. Es terrible. Esta es la final. Los blancos juegan de local. Una final de básquetbol. Ahí lo tiraron. Y en cesta. Y ellos celebrando. Pero celebrando con todo Salfate. Y atención porque desde el fondo no se dieron cuenta de que el partido todavía seguía. Salfate. Ellos pensaron que habían ganado. Mira la pelota. Encestan los negros. Se acabó todo. Y perdieron. Quedó la quema. Y perdieron. Quedaban quizás tres segundos. Claro, quedaba poquito. Partieron y encestaron. Extraordinario. Qué bueno, ¿no? No, no, no. Esto es... Esto raya en el drama absoluto. Sí, es buenísimo. De nuevo, de nuevo. No, estas cosas pasan una vez en un millón de años. Es buenísimo, ¿no? De en baño ya. No, y aparte... Oye, oye. Nosotras teníamos la cara mirándola por detrás. Pero además aceptaron de tan lejos para que el tiempo no se pasara. Por eso es que los blancos se confiaron. Porque tenían que encestarte en dos segundos. Llegar cerca de la rara. En el básquetbol. Si el punto... Oye, si el básquetbol llega a cero segundos con el básquetbol en el aire. Sigue corriendo hasta que toque el suelo. Oye, queda uno todavía. Por si acaso. Ah, pero mágico. Si la pelota se está en el aire... Más, 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 más. Atención porque este también es heavy. Sí. Este es de un tren. Este auto está esperando que el tren pase. Y viene terriblemente lento el tren. Pero no se habían dado cuenta que lo iban empujando porque estaba en pana. ¿El tren? Sí, porque está en pana y el auto está esperando a que pase el tren. Empujando el tren. Bueno, hemos terminado. Me extraño el final. Pero bueno, el humor diferente de Javiera es un fake. Y así somos. Oye, hoy...